Los Miura Tips de pimientos. Acá el culito determina. Si tiene un, dos, tres, cuatro es para crudo y si tiene un, dos, tres protuberancias es para cocido. Vamos a usar la hembra, el de cuatro protuberancias. Los limpias bien, este es para crudo porque es más dulce. Ideal para la ensalada. Lo cortas finitito, a lo largo y después chiquitito, chiquitito, chiquitito. Siempre con cuchillo de cerámica, de plástico, de madera, pero nunca metal en el pimiento porque está lleno de vitamina C. Este es el macho, es más amargo. Entonces lo usamos para cocido y hay que pelarlo siempre. Mira, fijate la piel. Es muy importante cuando esté cocido, sacale la piel, sácaselo. Tu cuerpo no merece que le des esto. Lo limpias bien y ten en cuenta siempre que nunca se toca con metal porque el pimiento es pura vitamina C. Y si lo tocas con metal, se transforma la vitamina C en un tóxico. Por eso a muchas personas les resulta indigesto. Ahora ponele aceite, un poco de aceite de ajo que queda muy rico, muy rico. Un poquito. ¡Mmm!